Yo sabía que tú no podías hacer eso a mí, a mí, porque te quiero tanto, Concho. Yo sabía que yo tenía que rectificar, Concho, rectificar tu rojo. Yo he vuelto porque yo no puedo vivir sin ti, pero yo no puedo seguir como tú me tenías, Tomás. Yo tengo que trabajar, Tomás, compréndeme. Yo sí, mamá. Yo tengo que servir para algo, Tomás. Yo no sé, ¿no? ¿Para qué voy a vivir? Mira, Concho, para decirme tú esa eringóncia mierda, no debiste haber venido, ¿oíste? Para decirme tú esa eringóncia mierda, te puedes ir al caldo ya, ya para el carajo. No, yo voy a seguir contigo, yo voy a ir para la granja, voy a estar contigo y no me voy a ir. Yo me quedo aquí porque para eso me casé contigo. Concho, si yo te quiero mucho, pero tú tienes que obedecer, mi amigo, ¿oíste? Te vas a obedecer, Coño. Yo voy a seguir trabajando, tú me vas a dejar vivir y tú me vas a querer y tú no vas a abusar más, Coño. Pero estás muy equivocado, porque tú vas a entrar por el aro, Coño, por el aro. Así no, así no, así no, Tomás. No abuses, Coño, porque te voy a dejar de querer, Coño. 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 ¡Gracias por ver!